Estoy enamorada Estoy enamorada No me busques más, no puedo evitar pensar en su amor Cuando estás aquí, yo tengo, tengo el amor Deja de mirarme así, por favor Tal vez creas que porque estoy aquí puedas insistir Mi querer salir, yo tengo, tengo el amor Deja de acercarte así, por favor Estoy enamorada No me busques más, no me grabas No me voy a mirar Como una noche de pasión Estoy enamorada De la realidad real No lo tomes personal Tengo un plan, es algo especial No me incluyen en mi realidad Tal vez no me llevas que tocar Tal vez no te llevas que acercar Puedo bailar Estoy enamorada De la realidad real Es el traicionar al que no te den Un amor real por algo sensual No puedo ni vestirar Mi inconsciencia me podría matar Trajerte a ti, valor de emoción Es solo pasión y no al corazón Y nunca podría cambiar Un simple espejismo por la verdad Es mi vida Es mi mirada No me voy a mirar Una noche de pasión Estoy enamorada De alguien real No lo tomes personal Que pongan en ser lo especial No incluyen la libertad Tal vez no me llevas que tocar Tal vez no me llevas que acercar Puedo bailar Estoy enamorada De la realidad real Es mi vida Sin ninguna opinión Tengo un amor real Tengo amor de eternidad Lo voy a fallar Lo voy a demostrar Estoy enamorada de alguien real, no lo toques personal Tu hogar es algo especial, no encuentro sin la criteridad Tal vez no me tengas que tocar, tal vez no me tengas que acercar No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real Estoy enamorada de alguien real, no lo toques personal Tu hogar es algo especial, no encuentro sin la criteridad Tal vez no me tengas que tocar, tal vez no me tengas que acercar No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real